Luz, profundidad y vida. En definitiva, agua y figura. Es la nueva colección de lenzos al óleo creada por la pintora albaceteña Eva Gregorio. Una muestra de 26 cuadros donde el paisaje manchego se traslada a la ciudad, dando protagonismo a su especialidad, el agua. Algo muy difícil de reflejar con una simple paleta, porque estamos hablando de dar color a algo que es transparente. Se ve porque refleja y distorsiona lo que tiene debajo y refleja lo que tiene encima. Entonces, en realidad, el agua en sí, por sí misma, no se pinta. Por eso me resulta como algo mágico, porque el agua no está. Está a lo que hay alrededor. La pintora explica que se ha criado en plena Sierra del Segura, en una pequeña aldea llamada Los Alejos. Y por eso, para ella, rodearse del paisaje es volver a su entorno natural. Pero la influencia de otro gran artista manchego le ha hecho querer dar un paso más en su carrera y en esta muestra incluye por primera vez el retrato. Hace unos años hice una cátedra con Antonio López y entonces es obligatorio casi hacer un estudio de una figura humana. Y me gustó muchísimo, me animé. Su paleta no solo desprende un sinfín de colores, también un cálido abrazo que transmite paz. Un cierto placer ver, por ejemplo, esas hojas flotando en el agua, solo eso tan sencillo. Ese tipo de cosas son lo que me gusta transmitir. La sensación que yo tengo cuando estoy ahí viendo eso. La muestra puede visitarse hasta el 28 de febrero en la sala de exposiciones que ofrece la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la Casa Perona, desde donde se puede hacer un viaje a la inmensidad en los paisajes manchegos.